Vale, pues ahora sí, pero tú te quedas. ¿Me quedo o me voy? Sí, sí, porque vamos a cenar. Es su sección. Es que hay su sección, pero hay una cena y tú vas así. Hombre, ya que has estado andando por culo todo el rato en mi entrevista, me quedo yo en la suya. Vale, ahora sí, pues que entre Antonio Resines. Por favor, un aplauso para Resines. ¡Hala! ¡Jámenos! ¡Hala, P! ¡Salud, Resines! No te abrazo ni nada, tío. Ponte tú aquí, Antonio. Antonio, ponte tú ahí. ¡Qué hambre de escenario tiene! Sí. Es que me parecía larga. A mí me pareció larga la entrevista. A mí también, pero manda a él. ¿Te ha parecido? No, pero te he oído perfectamente. Has dicho que prefieres una pregunta que entrase yo y eso no me ha gustado. Está estérgiversando mis palabras, pero no. Bueno, venga. Voy a... A grano, a ver qué he quedado. Pero no es actitud... Bueno, venga. ¿Cómo que no? Bueno, venga. Bueno, sí, pues venga. ¡Cómo te lo has matizado, eh! Voy a poner el póster de mí a lo que has hecho un poco más allá aún, pero así para que se pueda ver. Antonio, antes de nada, vamos a recrear de nuevo hoy una escena, como el otro día. Yo estoy diciendo. Pero antes de eso, nos hemos enterado... Sí. ...que vas a ir dentro de poco a El Hormiguero, mi programa favorito. Sí. Que no sea de Movistar. Sí, sí. ¿Vas a ir de verdad? Sí, sí, voy el día 22. ¿De este mes? Sí. ¿Cuántas veces has ido ya? ¿No se nos hayan invitado Platino? No, no, yo soy un tío... No, 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 soy un tío... Bueno, interesante, por supuesto. Esto... No, pero aparte, he estado 10 años sin ir y en un año, tres veces. ¿Este año has ido tres veces? Sí. Hostia. Vale, y lo que he pensado es, ¿podrías...? Bueno, me falta una. ¿Cómo que te falta una? Sí, pero dime con confianza, ¿qué quieres que haga? Sabes que soy... Mandar un mensaje como un guiño nuestro allí. Te propongo varias opciones. Preguntarle a Pablo cuánto dinero tiene. Bueno. Yo lo sé, ¿eh? ¿En serio? ¿Crees que te supera? Tú dijiste que tienes 11 millones de euros. No, no. Dije más cerca de 15 que de 10. Ah, vale, no. Pero has mirado el extracto últimamente. Coño, yo estoy en la caixa como tú. Según entras tú a mirar cuánto tiene, entro yo después, por si acaso. Vale, esa es una opción. Otra que le preguntes, Pablo, ¿quién prefieres que se muera, trancas o barrancas? Bueno, o sea, se puede matizar. En el caso hipotético, que se tuviese que morir alguno... Ah, por supuesto, por supuesto. Claro, es que me lo pones así un poquito... Yo matizo. Y luego, o si no, lo que quieras. O decirle que se venga. Yo quiero invitarle, que venga un día o... Pero lo que quieras no es mucho reto, ¿no? Te pongo un reto, dile a Pablo lo que quieras. No, pero... O sea, seguro que ganas. Seguro que ganas. No, gano yo, le digo, ¿qué pasa, Pablo? Ya le he preguntado. No, pero algo relativo a esta idiosincrasia. Bueno, yo me lo voy a pensar, porque tengo tiempo todavía, y yo sabes que soy una persona interesante, como os he dicho antes, pero que me lo pienso. Pero yo creo que lo mejor es que le diga que estás deseando. ¿Que estoy deseando qué? Que venga aquí. Ah, vale, vale. ¿Pero hacemos Pinky Promise? ¿Eso qué es? Cuando... ¿Esto? ¿Qué quiere este tío? Es así, Antonio. No, pero con el otro. No, tienes que enlazar, tienes que enlazar. Tienes que enlazar. Ahora me jodas, venga. Venga, Antonio. No, 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 no. Pero que eso es de amistad y eso. Esto es de Pinky Promise, te lo prometo. No, pero con el Pinky. Es un código de chavales. Es que tiene los dedos gordos. Tú me has visto... ¿Qué dedos tiene? Pues no me ha visto la polla. Vaya porra. Me lo ha prestado bueno. No, hombre, no. No, que esto es una... A ver, no se refiere a mí. Esto es una broma que se hace mucho entre los Pinky y Pogwells. Los Pinky hacen así. O tienes el estómago y te hacen esa broma. Esto no se refiere a mí. La broma sobrevolaba el ambiente. La broma sobrevolaba. Exacto. Ahora, de ahí a bajarla que aterrice. Ya, ya. Vale, pero Pinky Promise, Antonio, por favor. Vale, Pinky Promise. Un aplauso para Antonio. Joder, que no va a venir. Vale, vale. Vale, vale. Esto pues es trending topic, eh. Lo del Pinky y Pogwells. O lo de hashtag no me has visto la polla. Bueno, ¿y entonces qué hacemos hoy? Vale, ya esto está ya cerrado. Sí. Entonces ahora vamos a recrear una escena. Venga, vale. Ya te dijimos la otra vez que viniste que aquí nos gusta hacer analogías de cosas. Pero porque todo el mundo dice que hago de mí mismo. Eso es, la gente siempre... Yo estoy aquí para demostrar que no. España siempre ha dicho de resines. España siempre hace de resines. Sí, sí, sí. Y nos gusta demostrar que no. Como Berto de Berto, pero vámonos. Pero como a Berto le conocen más gente... Está hostia porque ha venido. No, no. Yo estoy aquí educado, escuchando a Antonio y de repente ¡pum! No, hombre, no. Pero la recibo con orgullo. Porque te he oído antes. Ya, ya. Yo te he estado atento. Berto iba a decir, claro, porque recién en ese notario nos dijo que tenías dos Goya, ¿no? No, uno. Ah, un Goya. Entonces casi, Berto, una nominación. Yo tengo casi uno. ¿Estáis ahí? No, fue un error de la academia. Creo que ya han corregido el asunto. No vuelve a ocurrir. ¿Cuántas nominaciones tienes tú? Eh... Tres. O sea, que tenéis como 1,75 Goya. Más o menos, sí. Joder, qué guay, Antonio. ¿Y tú 0,25? Sí. Sí. Bueno, pero está empezando el chaval. Está ahí, estás 1,5. Sí, hombre. Vale. Antonio. ¿Qué? Vamos a hacer la escena. Venga, va. ¿Te parece? Vas a hacer hoy, el otro día hiciste... Es que esto, ojo, ¿eh? La separación de poderes. Sí, hostia, yo lo vi. El otro día recreamos la transición. Me emocionó, ¿eh? El otro día recreamos la transición y tú hiciste la separación de poderes. Ya era difícil, ¿eh? Hoy es 8 de marzo. Sí. Hoy no. Bueno, ya, pero... 9 ya. Es verdad. Sí. Pero bueno, un poco en homenaje al 8 de marzo, el Día de la Mujer. Hemos pensado recrear la historia del feminismo. Ah, qué bien. Qué buena idea. Con todo tíos. Qué buena idea. Y, Antonio, por supuesto, tú vas a hacer del feminismo. El concepto. El concepto. ¿Qué puede salir mal? Fíjate. Vale. A mí me parece... Me parece fácil, ¿eh? ¿Te parece? O sea, me parece fácil, así a bote pronto. Vale, vale, vale. Pues ahora veremos. El otro día, Berto va a hacer varios... ¿Tú quieres participar? Sí, sí, te queréis. Vale. Y también va a participar Jorge Ponce, creo que está por ahí. ¿Está Jorge por ahí? No. Ah, sí. Un aplauso para Jorge, vale. ¡JORGE PONCE! Vale, pues... Antonio. Vamos a echar esto para atrás. No, lo hacemos ya. Hay que echar eso para atrás. Ya, ya, ya. Yo estoy... Vale, echar esto para atrás. O sea, Jorge lo habéis traído para... Vale. Yo soy de atrecista, Antonio. Vale. A ver, vamos, cuidado. Vale. Cuidado que te das en los pies todo el rato. Sí. Vale, esto hay que echarlo ahí. Vale, entonces... A ver, esto está bien iluminado, ¿no? Sí. Vale. Son tres actos. ¿Tres actos? Y un efílogo. Ah, vale. Vale, acércate, pero ponte aquí en luz, Antonio. Ah, claro. Vale, os lo voy a explicar. Primer acto. La antigua Grecia. Berto, ¿tú eres Pericles? Ajá. El ateniense. Ah, vale, vale. Jorge, tú eres Anaxágoras, el filósofo. Bueno, mi favorito. Vale. Vale, entonces, Jorge, tú te encuentras con Pericles. Sí. Y dices, oye, y las mujeres también botan. Y tú que eres Anaxágoras, dices, una polla como una olla. No, pero este era Pericles. Ah, pues ahora es. Él es Pericles. Vale, pues. Ah, tú eres Anaxágoras. Yo soy Anaxágoras. Y de, las mujeres también botan. Y tú, una polla como una olla. Ah, vale. El diálogo era intercambiable. Vale, vale. En griego clásico, ¿no? Lo vamos a decir. Sí, sí. Una polla como una olla, en griego clásico. Hay una túnica, yo creo, para Antonio. Vale, sí. Antonio, tú eres el feminismo. Vale, y entonces, Antonio, tú eres el feminismo. Irrumpes. Sí. Irrumpes y dices, paradoja, anatema. No, se me ponen más textos. Paradoja, anatema. Paradoja, anatema. A ver si me acuerdo. Paradoja, anatema. Y hay un coro griego, como esto es Grecia. Ricardo y Grissón dicen, anatema, anatema. Anatema, anatema. Ah, vale, vale. ¿Y qué más? Ya está, ya está. Ah. ¿Vale? Es el feminismo o misandujas, ¿no? Con eso así cruzado un poco. Así que. Vale. Vale. Parece que me he cagado. Parece un pañal de... Parece... Parece el pañal que llevaba a hacer. Espérate, espérate. Me voy a poner un poquito. A ver. Cuidado, pero que no te apese el micro. Así queda mejor. Vale, entonces. Parece que viene de un encierro. Vale, las mujeres también votan. Una polla como una olla. Tú, paradoja, anatema. Y anatema, anatema. Y ya pasamos al siguiente... Venga, va, va. Son tres actos y un epílogo, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, yo voy a dirigir desde aquí. ¿Con qué intención? Ah... La intención ya es reivindicativa en tu ánimo. Vale, ya. O sea, eres un proto-feminismo. Te entiendo, te entiendo. Eres una primera larva del feminismo. Que te entiendo, coño. Vale, vale. Vale, pero échate más a un plano trasero. O sea, que deberías irrumpir. ¿Qué? Que irrumpas. ¿Pero cómo va a irrumpir? ¿Qué quieres que salte esto? No, pues quita eso. Pero irrumpir, irrumpir. Bueno, yo hago como que irrumpo. Como que no estoy aquí. Venga, irrumpo. Vale, vale, vale. Vamos, que hemos quedado. Qué contextual este tema. ¿Estáis listos? Venga, vamos. ¿Estáis listos? Anasagoras, Pericles, feminismo. Pericles está pasando rato. A tu rollo griego, sí. Claro. Yo soy un joven anasagoras o ya... ¿Hay que empezar la escena? Venga, vamos. Se hagana, coño. Claro. Vale. Cámara, acción. Pericles, ¿qué pasa? Las mujeres también votan y una polla como una olla. Paradoja. Anatema. Anatema. Paradoja. Anatema. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Emocionante ha sido, ¿eh? Emocionante. Yo me he encontrado muy suelto, muy suelto. No, no, vamos. Es que has estado muy suelto. Vale. De a gusto con actores buenos. Sí, sí, claro. Sí. No, pero no, me lo habéis puesto muy bien. Tenía capa también, tenía capa. Y me lo habéis puesto muy bien, sí. Tenía estratos. Vale, ahora es el feminismo de la antigua Grecia hasta inicio del siglo XX. Hombre. Aquí no sales. ¿No ves el rato? Ah, aquí no sale, claro. Es el feminismo. Claro. Todo ese rato es baldío. Pero no está ni en escena. Está en escena, tienes que hacer como que no existes. Venga, vale. Vale. No, pero tienes que interpretarlo. Ah, vale. Cuánto reto, ¿eh? Es un rato, sí. El vacío, el horror. Vosotros sois dos tíos haciendo cosas de tíos. Entonces, Berto... Pero pelando será... Sí. ¿Puedes estar pelándotela? Pero pelátela para allá. Claro. Vale. Me parece bien el acting. Y la frase es, le dices a Jorge, he visto a uno que llevaba media hora para aparcar el carromato, me asomo y era una tía. Le dices a Jorge. Yo eso... Vale. Y Jorge te dice, y de tetas cómo andaba. Porque bueno... Vale. Como metáfora de que no hay feminismo. Que no hay feminismo. Si quieres hacer el acting de las pajas, me parece bien. Bueno. Antonio, tú tienes que estar en escena. No, pero tienes que estar en escena. Pero hacer que no existes. Vale, vale, vale. O sea, es introspección. ¿Intro qué? Introspección. Ah. O sea, tienes que estar, pero no estar. Ya complicado, ¿no? Bueno, bueno. Para mí no. La escena gana complicación. Vale, vale. Antonio hace que no estáis. Vosotros hacéis un rato hasta que esto... Yo me acerco a él. Sí. Bueno, como tú veas. Es que cómo te acercas a un tío que se la está pelando. Vale. Que esto... Es una representación, Jorge. Eso... No hace falta... Claro, además es metafórico. Está metafórico. Eso se lo preguntaban mucho grabando House of Cards. Cuando te acercaban ahí. Vale. Vale, vale. No. Vale. Vale. Vale, ¿eh? Lo tenéis, ¿no? Venga, va. Hombre, fijadísimo. Berto, dale realismo, ¿eh? Sí, sí. Vale. Vale. Cámara rodando. Acción. He visto a un tío que llevaba media hora aparcando el carromato y no era capaz de hacerlo. Y luego he visto y era una mujer. ¿Y dietetas comandaba? Sigue, sigue preguntándolo. Sigue preguntándolo. Sigue. Muy bien, dietetas. Lo he visto un poquito evidente. No. Perdón, perdón. Antonio, pero no has hecho como que no existías. ¿Cómo que no? ¿Os ha parecido que no existías? ¿A que sí? Ah, vale, vale. Por ser público. Vale, vale, vale. Ya está, ya está. Pasamos a la... Te lo paro de hacer cosas y parecía un fantasma que estaba perdido. No, perdona. No, no. Yo hacía como que no existía y se ha dado cuenta el público, la parte más inteligente del público, que no es vuestro caso. Ah, pero es que... Por el trabajo actoral que hemos hecho verte yo. Pero yo lo he oído muy bien. Y como lo he oído muy bien, lo he asimilado y lo he introspectado. Ya, pero limitarte a taparte con un sallo... Yo no estaba tapado, perdona. Eso lo hace mi primo. Eso es lo que he visto. Esto es lo que veo a la gente de primera vista. Pero yo no estaba tapado. ¿Qué estabas? En otro sitio. Vale, vale, vale. Vale. Muy bien, muy bien. Vale. Queda esto y el epílogo. Muy rápido. El principio del siglo XX, el sufragismo. Sí, sí. Las mujeres quieren votar y tal. Vosotros sois dos maridos cuyas mujeres quieren votar y Berto, tú le dices a Jorge que quieren votar. ¿Cómo...? Sí, sí. Puedes alargar el... Ya, sí. Y Jorge, tú... Ya, sí. Ah, vale. Y le sigo el rol. No hay oposición, ¿no? No hay oposición. De personaje, ¿no? Y tú... Ya, claro. ¿Votar? Ya, luego, sí. Vale. Y tú ahí, Antonio, ¿entras ya con el coño hinchado? Porque yo soy... No, a ver... El feminismo. Ah, bueno, claro. Levantas el puño... Aquí hay mucho coño, ¿eh? Levantas el puño y dices... La costilla de Adán, mi coño. ¿Cómo? La costilla de Adán, mi coño. Te paras un momento y dices... Esto es épico, ¿eh? Esto no ha hecho más que empezar. Ahí, ahí. Ahí. Vale. Vale, vale. Vale. Lo tenemos. Quitaré la túnica, por favor. Por mí, hazlo por mí. ¿Lo tenemos? Vale. La túnica... Que quieren votar, ¿no? Quieren votar. Quieren votar. Quieren votar. Quieren votar. Ya, sí. Vale, vale. Chao. Oye, ¿vale mis cojones en vez de mi coño? Pero es que... No, no, no. No, claro. Hombre, Antonio. Perdón. No había cogido el concepto todavía. Perdón. Hombre, yo creo que el feminismo diciendo mis cojones me parece que así. No, que tienes razón. Cuando tienes razón, tienes razón. Vale, vale. Venga, va. Vale. Vale. Va. Di acción. Acción, acción. ¿Qué? ¿Cuándo vamos? No, si estaba viendo para que os metiese en el papel. Ah, gracias. Rodando. Gracias, te voy a dar un poquito más de tiempo. Vale. Acción. ¿Qué quieren votar? ¿Votar? ¿Votar? Claro, ¿votar? Votar. Votar. Dicen votar. Sí. Hostia. La costilla de Adán... Mi coño. No sabéis la cosa espera, cabrones. No sabéis. Vale. ¿Qué tal? Vale. Muy bien. Y ahora ya está el epílogo, que ya solo abras tú. Es un soliloquio. Vale, vale. Que es el feminismo ahora y de cara al futuro. Sí. Berto y Jorge, vosotros podéis hacer lo que queráis. O sea, podéis estar por aquí, pero ya no tenéis peso. Hasta ahora. Vale. Y Antonio, esto es épico, ¿eh? Sí, sí. Al final es épico. Esto se cae el teatro otra vez. Estoy convencido, ¿eh? Dices... Lo podemos mirar como humillando. Humillados. Sí, sí, vale. Humillados. Humillados. ¿Avanzas al prostenio? Prostenio, sí. Y dices... Es el feminismo ya hacia el futuro, ¿eh? Y tú dices... Como eres el feminismo. Hasta que un día una niña le pregunte a su padre. ¡Papá! ¿Qué era el machismo? Qué bonito. Da una baja. ¿Eso lo has escrito tú, David? Qué una pasada, ¿eh? ¡Papá! No, claro. Pero te recomiendo a nivel actoral, como consejo y tal, es mucho énfasis en el... ¡Papá! Sí. Ya bajando luego... Eso es. Y con esto acaba la escena y hemos representado el machismo con varios tíos. ¿Está? Y acaba el programa, ¿eh? Acaba el programa, o sea, que esto se caiga. Raro, ya según esto, acabamos el programa aquí. En alto, ¿no? Esta señora que dice, ya se acaba, pero si llevamos una hora ya, si esto es... Raro sería que esto no se entendiera bien, ¿eh? No es solo lo que dices, sino lo que no dices. Claro, claro. Está lo que no dices, efectivamente. Uf, ojo, ¿eh? Que con esto cerramos el círculo, ¿eh? Esto es un homenaje a todas esas mujeres. ¿Estás? Jorge y Berto, humillaos. Mira. Vale. Yo no puedo transmitir más desconsuelo. Vale. Y con esto se acaba todo, ¿eh? Lo flipáis. ¿Estás listo, Antonio? Sí. Eres el feminismo, ¿eh? Tienes que estar a la altura. Sí, sí, ahora soy una niña. No, 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 no. Ah, no. Lo que hablo es el feminismo, pero... Ah, ese feminismo... Hasta que un día una niña le pregunte a su padre, papá... Pero eso no lo voy a decir todo porque es muy largo, ya lo has dicho tú. Vale. Papá, ¿qué era...? Ahí, ahí. Yo me centro en la frase. O sea, yo ahora soy una niña que le pregunta a su padre. Papá. Representa el feminismo. No era eso, ¿eh? No era eso. No, no, no eres niña. No era eso. No eres el feminismo como concepto. Bueno, a la que lo den. Venga. Vale. Anda a mí, coño. Rodando. Resines hacia el feminismo. Acción. Ojo, ¿eh? Ojo. Papá. ¿Qué era el feminismo? No, 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 no. No, no. No, no, no. Hombre, no. Espera, espera, espera. Perdón. Perdón. Hombre, no. Hombre. Hombre. Hombre, me cago en el que nos hundes el negocio, Antonio. Perdón, perdóname, no. Antonio, que se hunde todo esto con la puta. Perdón, que me he equivocado, hombre. Joder. Ah, pero, Antonio. Espera, ¿y no se puede equivocar la gente? Ahora voy otra vez. Venga, va. Va. Va rápido. Perdón, perdón. No, pero... Joder, pero esto es lo que había que hacer. Perdonadme, por favor. Perdonadme, joder. Pero... No, voy, voy ya. Dale, dale. Ya estoy concentrado. Que nos van a crujir en Twitter, hombre. Ya, que ya. Por favor. Es que me he equivocado. Lo asumo yo todo. Nos crujen vivos, eh, Antonio. Nos van a reventar. Perdonadme, hombre, perdonadme, que yo lo hago bien ahora. Venga. Va. Vale, cálmalo. Venga, cuando queráis. Antonio, joder. Estoy avergonzado, perdonadme, perdonadme. Antonio, que se acaba el programa. Pues de acción, y yo me transformo. Vale, esto aquí no ha pasado nada. Cámara, acción. Papá. ¿Qué era el machismo? ¡Bravo! Bravo. Gracias. Ahora sí. ¡Potencia el partido en densidad! ¡Potencia el partido en densidad! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! Pro, 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 pro. En cero. De Movistar Plus. ¡Gracias!